Bueno, mi nombre es Celia Ábalos Flores, soy directora general de PCO, Profesionales en Computación, quien se fundó en septiembre de 1996 y nació con la intención de atender al sector educativo. Hemos tenido en el transcurso de los 23 años diferentes iniciativas, como todo se ha ido en el camino haciendo cambios, cambios que de repente resultan, de repente no y que de alguna manera nos han ayudado a seguir tomando las cosas de manera incremental. Hoy por hoy Profesionales en Computación es una compañía que quiere evolucionar, que quiere subirse a los cambios de tecnología y a los cambios del mercado, a los cambios del gobierno, a todas las necesidades nuevas que hay en los diferentes sectores y para eso estamos trabajando con la especialización hacia los productos que podemos ofrecer a los clientes. Estamos haciendo una reingeniería en los procesos, estamos profesionalizando las áreas, estamos preparándonos para hacer cada día mejores y poder tener una oferta de valor en conjunto hacia los clientes. Gracias. 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 Gracias.